Bueno, es un placer para nosotros, como todos los años, participar en este gran encuentro del turismo mundial que se celebra aquí en Madrid todos los años y cada año venimos con productos nuevos y una nueva política de la promoción del turismo de Marruecos. Bueno, en España es muy importante, somos dos países vecinos y amigos y cada vez hay más turistas españoles que vienen a Marruecos y más marroquíes que vienen a España y venimos con una gran ambición de atraer más turismo, el turismo para nosotros es un sector importante, constituye el 7% de nuestro PIB y tenemos la ventaja de tener muchos productos distintos y complementarios. Ofrecemos una gama muy importante, sol, playa, desierto, atlántico, mediterráneo, montaña, surf y luego está el circuito de las ciudades imperiales. Bueno, Marruecos es el fruto de una encrucijada de civilizaciones y hemos sabido a través de los siglos adaptarnos y absorber todas las influencias que hemos tenido, que hemos tenido el andaluz, bueno, todo lo que hemos heredado de todas esas civilizaciones y con varias ciudades de encanto como nuestra bella ciudad que está casi a 14 kilómetros de España que es Tanger, la perla del Mediterráneo, pero también asomándose al Atlántico, de Tuán, la hija de Granada, Fes, la ciudad espiritual de Marruecos, Marrakech, la ciudad ocre con todo su encanto, que es uno de los mejores destinos actualmente en el mundo, Esa Huira con su viento y su surf, Dagla también con su viento y su desierto, Rabat, capital de la luz y capital de Marruecos de la cultura, bueno, y otras ciudades con varios destinos para todo tipo de turismo de alto nivel al turismo de montaña, de desierto, hay para todo y queremos promover ese destino, somos una puerta de África, somos un país árabe, pero al mismo tiempo virado hacia el norte, a 14 kilómetros de Europa y del otro lado tenemos a Estados Unidos de América cruzando el Atlántico, tenemos grandes potencialidades que queremos promover en este encuentro internacional y sobre todo también promover al turismo español. Bueno, la selección marroquí de los leones del Atlas, bueno, nos han honrado, han honrado a todo Marruecos y eso es fruto de la política de su majestad de rey Mohamed VI, que siempre ha concedido al deporte una importancia muy importante, creando esas academias de fútbol y hemos visto que estos jugadores, que muchos también han nacido aquí en España y en otros países, han venido a jugar con la selección nacional, y hemos llegado casi al final de la Copa del Mundo, para nosotros es un orgullo y realmente es la mejor promoción de Marruecos, porque hoy en día si se habla de Marruecos en el mundo entero, todo el mundo sabe dónde se encuentra Marruecos, como el sector de turismo también beneficia de una gran importancia concedida por su majestad rey y a pesar de todos los desarrollos que hemos tenido en Marruecos, infraestructuras, una orientación también era preservar todas las herencias y todo el capital que hemos heredado de nuestros antepasados y hemos sabido preservar todos los edificios antiguos y hemos optado por la modernidad, pero preservando nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro legado.